Otoño, es hora de hablar de Ricardo Salinas Pliego y un modelo, entre comillas, educativo, que ha resultado bastante millonario, bastante interesante para él. Ricardo Salinas Pliego, usted ya sabe, uno de los hombres más ricos, soberbios y polémicos de México, lleva años en el negocio de la educación bajo un modelo que le ha permitido obtener contratos millonarios, contratos leoninos con varios estados y municipios del país. Y es que déjeme contarle que bajo el pretexto de impulsar la formación educativa de la juventud, dizque en zonas vulnerables, Ricardo Salinas Pliego, a través de su fundación azteca, ha logrado convenios por más de 50 millones de pesos en los últimos años con entidades, fíjese usted nada más lo que le voy a decir, como Jalisco, Nuevo León y Guanajuato. El modelo educativo de Salinas Pliego, déjame platicarte más mi querido Toño, denominado por lo demás modelo de intervención educativa plantel azteca, se basa en una visión supuestamente altruista que pretende, en teoría, potencializar el talento de los estudiantes mexicanos de planteles públicos a través de una educación, dicen ellos, de calidad basada en valores. Sin embargo, la Asociación Civil de Salinas Pliego no se molesta ni se despeina en explicar cuáles son esos aumentados valores. Pero lo que sí queda claro, Toño, es que los recursos económicos para implementar ese modelito no los aporta la Fundación de Salinas Pliego, sino el gobierno que los contrata. Y es que el negocio de Salinas Pliego lo único que tiene por interés es obtener convenios millonarios y por eso lleva años buscándolos con ahínco en diferentes estados y municipios. Y su personera es nada más ni nada menos que la exlegisladora verdeecologista Ninfa Salinas Sada, sí, la hija mayor de Ricardo Salinas Pliego. Y uno de los convenios firmados que se signó en mayo de 2022 fue en Jalisco, cuando Enrique Alfaro decidió destinar 10 millones de pesos a la lamentada Fundación TV Azteca AC. Ese es su nombre, para que usted lo anote por ahí y cuando se lo encuentre diga ¡Ah, ya entendí! Fundación TV Azteca AC. Ahí supuestamente pactaron implementar el modelo educativo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, en el Plantel 2 Miramar y en la Secundaria Técnica 142. Todavía, Toño, a dos años de ese convenio no existe el dichoso plantel. No se ha terminado, no sabemos si se va a terminar o no sabemos si siquiera se le colocó la primera piedra. Lo que sí sabemos es que meses después, en octubre de 2022, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, firmó un convenio similar al de Jalisco, otra vez con Infa Salinas Sada, presidenta del Consejo de Fundación Azteca. Pero mira, Toño, este modelo ya tiene varios años operando. En agosto de 2018, el gobierno de Puebla, encabezado en ese momento por Antonio Gali Fallad, destinó 20 millones de pesos para una escuela de TV Azteca. El propio Ricardo Salinas Pliego acudió a Puebla y tras unos elogios a Tony Gali, firmó el millonario convenio de intervención educativa. Esta intervención educativa, Toño, no es otra cosa que soltar a los alumnos, a las alumnas supuestamente destacados en las manos de esta gente de la Fundación Azteca. En todos los casos, las secretarías de educación estatales, municipales, han tenido que ceder ante las órdenes de gobernadores y presidentes municipales. Si ellos signan un convenio con Fundación Azteca, lo único que tienen que hacer es adherirse a ese convenio. Pero el modelo de Salinas Pliego no solo está aplicándose en México, Toño. En junio de 2024, la Secretaría de Educación de Honduras y Fundación Azteca Honduras firmaron un convenio ya de cooperación interinstitucional para nuevamente potencializar el talento de los estudiantes. Pero ahora, hondureños. Los tentáculos de Ricardo Salinas Pliego son largos y pulposos. Sin embargo, y eso vale la pena decirlo, las cosas parecen estar cambiando. Y es que en octubre de 2024, el gobierno de Hidalgo no quiso renovar un convenio de colaboración para ofrecer talleres extracurriculares en el dichoso plantel azteca. Ese plantel estaba, por lo demás, ubicado en Tepeji del Río y, pues bueno, ellos tenían un convenio, Toño, un convenio por el cual invirtieron también 10 millones de pesos y cada año se asignaba ese convenio y tenía también, eran convenios modificatorios, es decir, se podía incrementar esta cantidad, pero el gobierno de Hidalgo dijo, no, ya no, ya no queremos signar otro convenio más con la Fundación Azteca. Acuérdese usted que la Fundación Azteca, por lo demás, forma parte del grupo Salinas y se financia principalmente a través de convenios con gobiernos estatales y municipales y también echa mano de donaciones y de colaboraciones con otras organizaciones civiles y, por supuesto, con otras empresas. Ahora bien, Toño, este supuesto modelo educativo como el plantel azteca recibe fondos públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que Fundación Azteca opera y presume los logros sin cargar con ningún costo. No solo recibe fondos millonarios del plantel azteca, hay que decirlo. La Fundación de Salinas de Otoño desarrolla programas disques sociales, disques culturales, como Juguetón y Esperanza Azteca sin cargar nunca con ningún costo. Todo lo pone, lo ponía la federación, ahora ya no, pero han ido a recorrer los estados. Todo bajo el esquema de falso altruismo y ahí nosotros tenemos los contratos, los contratos millonarios. Ellos van obteniendo dos millones y medio, cinco millones, diez millones, veinte millones de pesos y así van haciendo su ronchita. ¿Por qué ya están, digamos, tan descapitalizados? Porque la mayoría de esos recursos, Toño, le llegaban de la federación, pero la federación en este momento encabezada por Andrés Manuel López Obrador ya no le está entregando ni un solo quinto a la Fundación Azteca. Entonces, ¿qué tiene tan enardecido a Ricardo Salinas? Luego, no solamente que lo exhiban como el usurero que es, no solamente que se trata de un delincuente fiscal, sino que adicionalmente ahora se le está exhibiendo como lo que es un falso, un hipócrita altruista que nunca ha hecho un trabajo pensando en la población. Al contrario, le ha querido robar, le ha querido quitar su dinero y ahora estos modelos de intervención, pues son justamente eso. Intervienen a las secretarías de educación, agarran a un pequeño grupo de alumnos, supuestamente los becan, se paran la pestaña, se adornan con sombrero ajeno, pero el dinero, Toño, se los da la federación, ahora ya no la federación, pero se lo dan los estados, los municipios, y en algún momento se lo dieron las secretarías de estado. Hoy todavía están celebrando algunos convenios, los vamos a balconear porque estamos también desarrollando otra investigación porque quieren recuperar las famosas orquestas sinfónicas. Así que ya se habían desaparecido supuestamente, pero no es así, Toño. Ya estamos obteniendo los documentos. Acuérdese usted que después de 32 años metidos en el oficio periodístico, pues ya tenemos algún callo y algunas fuentes, fuentes reales que nos dan los documentos y que nos dicen, Ricardo, ahorita que está el asunto de Ricardo Salinas pliego, pues bueno, vale la pena recordar que están tratando de revivir las orquestas y ¿qué es lo que están haciendo? Ninfa Salinas se anda paseando por estados y municipios signando convenios y los vamos a balconear, Toño, porque tenemos los datos duros. Usted está viendo ahora mismo el video, muy contentitos, vemos ahí el fosfofosfo, ninfa Salinas, firme que firme, vemos también al exgobernador de Hidalgo, vemos al gobernador de Puebla, vemos, ahí está, y tiene usted a Tony Galli y estas supuestas escuelas de talento, pues ahora sí, mi querido Toño, que no se paran ni las moscas, desvío de dinero, vaya usted a saber, lo único que sí sabemos es que estos personajes están llorando por la herida, ahí acabamos de ver a Enrique Alfaro y quién sabe Toño, a lo mejor no es casualidad que esta pues esta denuncia se haya presentado también en la Fiscalía del Estado de Jalisco, como lo comentábamos ayer con Manuel Pedrero, pero ahí están de momento los datos duros. Pues exactamente, Ricardo, eso es lo que preocupa, la impunidad que rodea al magnate y barbaján, Ricardo Salinas Pliego, cómo se ha salido con la suya una y otra vez con el poder judicial que tenemos, cómo es que incluso está en estos momentos enfrentado al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador por no pagar sus impuestos, lo exhiben de ver más de 60 mil millones de impuestos y el presidente una y otra vez menciona en sus conferencias de prensa mañaneras que ese poder judicial mediante el ministro Luis María Aguilar de ninguna forma permitió que ese caso pasara, es un caso que Luis María Aguilar mantuvo en su gaveta, mantuvo en su escritorio para favorecer a alguien como Ricardo Salinas Pliego. Esto que nos presenta Ricardo Sevilla es muy importante, debería ser tomado de inmediato no solo por las fiscalías de estados como el de Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, sino por la Fiscalía General de la República. ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? ¿Le tienen miedo a un magnate? Esa es la razón por la cual no actúan. ¿Dónde queda la búsqueda de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde? ¿Dónde está la búsqueda de que exista el Estado de Derecho? ¿Qué está pasando con esto, señoras y señores? Eso es lo más preocupante, que así como acá en Estados Unidos se está favoreciendo a un Donald Trump para que se pase al Estado de Derecho por el Arco del Triunfo y lo hace la Suprema Corte, ahí en México también con otro personaje muy abyecto, otro millonario que se burla de usted y de mí, que se burla de todos al no pagar sus impuestos, al tener empresas que explotan a sus empleados, que además se convierten en agiotistas, que vamos, le cobran a usted intereses altísimos, que no lo dejan en paz después de darle préstamos impagables, es decir... ...